Euge, voy a saludar a mis auspiciores, pero póngame algo en el wall para adelantarle a la gente qué es lo que tenemos. ¿Habló José Antonio Kass? ¡Ay! A ver... ¿Y habló Paulina también? A ver, ponga, a ver... A ver, pero ponme... A ver, espérate. Antes, si es la misma foto de Paulina, no. Póngame una foto porque a ella no le gusta. Ya. ¿Habló José Antonio Kass? Habló por Twitter. Le respondió a un consejero del Partido Comunista. Ahora, lo que dijimos hace semanas, dos puntos, el Partido Comunista está en contra de este proceso constitucional y hará todo lo posible porque fracase. La pregunta de fondo es si quieres estar del mismo lado del PC y el gobierno, ¿o no? La pregunta de fondo es quién gana la primaria presidencial del Consejo Constitucional, José Antonio Kass o Evelyn Matei. Eso es lo que yo leo entre líneas ahí en ese tweet. Paulina Budanovic, póngame lo que dijo Paulina Budanovic también sobre este proceso. Esa es la segunda vuelta. Ahí está lo que dijo Paulina Budanovic. Es la segunda vuelta. Una castitución. Estuvo buena, está la castitución. ¿Es suya o de paredes? ¿Paredes no andas de minuta? ¿Qué paredes? No, no, esta castitución es suya, ¿te la inventó? Yo no recibo minuta. Epa. Así dicen. Me gustó esta la castitución. Sí. Ya, listo. Ya, eso es lo que se va a bajar al tiro con Paulina y Camila también, que se quiere referir al tuit de José Antonio Kass. ¿Qué me ha dado reje ahí? ¿Quieres tomarse una foto? Claro, ahí. Ah, no, aquí con el gol. Ya, tómele cámara uno, Nico, tómele una foto. ¿Le está haciendo la captura? Ahí está, sonríe ahí. 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 Haga varias. No. Ya. Sabía. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, vamos. Ya, sonríe. Ahí, ¿ves? Claro, ahí sí. No, ahora puedo vender champú, puedo vender bombones, chocolates, perfumes, Chanel. Puedo vender de todo ahora. Ya. Qué bueno. ¿Qué? ¿Estás peleando? No, 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 yo no estoy peleando. Era la foto, era la foto para el currículum vitae. Mire que, mire que, otra pelea más de Cristina con Mónica, no. No, no, no. Ayer ya tuve problemas, uno después subió. A ver. Epa. Epa. Ah, salió guapa. Está bien, ya. Salió guapa, ya. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork. Y, ¿qué más tenemos para cita? Ah, no, estresado entre planillas, cartolas, sí, llamadas para que te paguen. Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dooming para que te paguen a tiempo. Dooming te lo hace simple. Recuérdale automáticamente a tus clientes cuándo deben pagarte con un link de pago incluido. Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te debe en tiempo real gracias a una reportería, pero de primer nivel. Transforma tu cobranza y logra que tus clientes te paguen. Visita dooming.com y pide tu demo absolutamente gratis. Y, ¿cómo no? Tu casa se merece el cielo, pero el mejor. Sky Panel de Revestic. Panel cielo anti-humedad, anti-termita, 100% impermeable, retardante del fuego y testeado para darte mayor seguridad en todos tus proyectos. Ya lo sabes, la mejor manera de encielar de forma rápida y efectiva es con Sky Panel de Revestic. Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Póngame la música, por favor, Olave. Y me hace el tiro de cámara con la Pauli, por favor. Despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee, Wake Up and Live. Un café 100% natural, mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas. Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas. Encuéntralo en supermercados y puntos Marley Coffee. Más información en marleycoffee.cl Ya. Acá... Solo un pedido. Ahí está. ¿Qué está haciendo ahí, teniente? Metió un... Ya, a ver. La Paulina... La senadora Paulina habla de castitución. Y cast habla de la ecuación que... ¿De qué lado quieres estar? Lo que él está diciendo es que si quieres estar del lado de los comunistas o quieres estar del lado de los próximos 50 años del futuro. A ver, Giovanni Calderón. ¿Va a mandar un saludo a alguien? No, no, no. Dos cositas previas. Primero, así como Dao nos dijo aquí, le dijo a Agustín Romero, que a riesgo de quearse dormido, lo escuché atentamente. Bueno, yo te escuché atentamente a riesgo de que me diera un accidente vascular encefálico. Espero que no me dé, digamos, después de todo lo que escuché. Y lo segundo, decirle a Camila que aquí no está en disputa en la primaria de la derecha o en la centro derecha. Si tú quieres ponerlo en el plano de la disputa, está en disputa en la segunda vuelta, digamos. No la primaria, porque hasta el momento yo no sé en la izquierda cómo va a llegar a esa elección presidencial con la crisis ética que tiene. Creo que Cristina va a ser candidata a la presidencia. Yo creo que José Antonio Caz, creo que José Antonio Caz, ojo, ojo, Paulina, Paulina, ojo. Cristina va a la presidencia. Ojo, Paulina podría ser candidata. No me deseas tanto bien. Paulina, usted estaría... Pero lo raro es porque Cristina ya le puso nombre y todavía no hay texto. Yo le quiero preguntar en serio, Paulina. ¿Usted pensaría de repente si la llaman y le piden ser candidata presidencial? ¿Cómo vamos a estar hablando de las candidaturas presidenciales dos años antes? Yo creo lo mismo que la senadora. Oye, pero para terminar, yo creo que José Antonio Caz tiene toda la razón. El Partido Comunista va a hacer lo imposible para que este proceso constituyente fracase. Los comunistas. Los comunistas, de los cuales tenemos un representante acá. Básicamente porque el Partido Comunista nunca va a aceptar la decisión soberana del pueblo, manifestada en dos plebiscitos, en un plebiscito y en una elecciones. Un plebiscito el 4 de septiembre del año pasado, con voto obligatorio en que votaron más de 15 millones de chilenos, en el cual se le dijo que no al proyecto refundacional del Partido Comunista y del Frente Amplio, y una elección de consejeros constitucionales donde el Partido Republicano arrasó. Y el Partido Comunista se niega, sencillamente, a jugar bajo las reglas de la democracia. Entonces, cuando hablamos de que el problema de Chile son las fuerzas antidemocráticas, yo invitaría al Partido Comunista a aclarar en qué consiste hoy día su marxismo, declarado en su declaración de principio, y cómo va a jugar con las reglas de la democracia. Porque, perfecto, ellos pueden llamar a rechazar el texto, pero ellos entonces tienen que asumir que cualquiera sea el resultado del plebiscito del 17 de diciembre, este proceso constitucional se acaba. ¿Le guste o no le guste al Partido Comunista? Don Carlos, y después Camila, yo me alegro y me sorprendo del nivel de incidencia y de relevancia que se le otorga a un partido que tiene dos constituyentes en esta convención, pero yo quiero dejar muy en claro, el Partido Comunista ha participado a través de sus consejeros constituyentes, de los expertos comisionados, plenamente en este proceso, y ha hecho propuestas, y efectivamente lo que hoy día se está aprobando en el Consejo está muy, muy, muy distante de lo que nosotros quisiéramos, eso es absolutamente evidente. Pero de la misma manera, ayer yo estuve con los dos, con Karen Araya, con Fernando Rivero, que manifestaron que van a seguir cursando el proceso, pero con la convicción de tratar de que este texto no siga profundizando las brechas y retrocesos en materia de derechos que hasta aquí ha aprobado. O sea, en el día de hoy día o de ayer, se rechaza por abstención de las fuerzas de derecha en el Consejo Constitucional una norma que lo único que planteaba era la obligación de las fuerzas armadas de respetar la institucionalidad democrática en nuestro país. Eso fue rechazado por la vía de la abstención. Tenemos retrocesos en materia de mujeres, tenemos retrocesos gravísimos en materia de impuestos a propósito del impuesto territorial. Entonces, me parece... ¿Cuáles son? Yo he escuchado atentamente, he escuchado atentamente... ¿Cuáles son? No, no, pero... Nómbran. Después le pregunta. Pero si los estoy mencionando, los estoy mencionando. En materia de los riesgos que las redacciones que se están dejando tienen respecto de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles? En materia sindical hay un retroceso que va más atrás de la constitución vigente y de la constitución original del 80. Entonces, esa es nuestra opinión. Pero a mí me parece que aquí lo que está ocurriendo a mí me parece relevante. Yo quisiera valorar el que una persona con la que yo habitualmente tengo distancias y diferencias profundas como Evelyn Matei haya sido tan clara en describir desde un ámbito de la derecha lo que este texto hoy día significa. Y yo creo que efectivamente eso da cuenta del nivel de extremismo con el que se está redactando el texto constitucional que tenemos hoy día y que finalmente tiene el gran riesgo y el gran peligro de no lograr saldar un tema pendiente. Tenemos una constitución vigente que no tiene legitimidad, que ha sido tal como un plebiscito de rechazo, un plebiscito de entrada en que 80% de los votantes demandaron una nueva constitución. Y bueno, si el texto se rechaza finalmente porque este Consejo Constitucional no es capaz de construir un texto que convenza a la mayoría del país, vamos a seguir con el tema abierto por la vía que sea. Entonces, eso es lo lamentable. A ver, a ver, ¿usted está diciendo que este tema va a seguir abierto? Si es que por la vía que sea... Pero es que las falencias... Si ellos no creen en la democracia... No, si no es un problema de mi opinión. Las falencias de la actual constitución para abordar institucionalmente y desde los poderes del Estado, las necesidades del país, son las que iniciaron este proceso. Y eso sigue estando a la vista. Y con el texto que tenemos hoy día, esto no se lo hace. A ver, espera un segundito. Lo que usted está diciendo, para entenderlo bien y acá, para que a la gente le quede clara, si gana el en contra, ¿cierto? ¿Esto queda abierto y no nos quedaríamos con la constitución actual? No, no, no. Si no hay una nueva constitución, la constitución vigente es la que va a seguir rigiendo. Con eso nos quedamos. Mi punto es que los elementos, demandas, carencias de la actual constitución que abrieron un proceso constituyente van a seguir estando ahí. Y este debate va a seguir adelante. Y se va a seguir dando por distintos canales y por distintas vías. Sea con un nuevo proceso constituyente o por la vía de reformas. Y va a seguir siendo materia de debate político, por supuesto. El país sigue creciendo y sigue trabajando. El Chile no es responsable. Tal como lo hemos hecho aquí, por vías democráticas, por supuesto. Sigue levantándose temprano, va a trabajar. Solo decir una cosa. No estamos en el proceso constitucional en donde se ha conocido de un falso cáncer, donde se ha dividido a Chile en diferentes naciones, donde se eliminó el Senado, a propósito de que aquí tenemos una senadora presente, ¿cierto? No estamos en el proceso constitucional donde se plantea, por ejemplo, derechos tan absurdos como el derecho a observar los cielos oscuros o el placer sexual. Porque eso era lo que estaba en la convención constitucional, en el texto que ustedes me llamaron a votar a juego. Eso estaba bien. Está bien, está bien. El derecho al placer sexual. Y al disfrute pleno también. Entonces, estamos en una constitución que tampoco es una castitución. Constitución. Es la constitución de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque responde a esos anhelos ciudadanos. Seguridad, libertad de elección, el poder tener una... Condena al terrorismo. El poder establecer un rayado de cancha a los políticos. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Tampoco va a ser la constitución feminista, como quieren algunos. Va a ser la constitución de la mujer chilena. Esa mujer chilena que los temas de paridad y de aborto no le preocupan. ¿Sabe qué le preocupa? Le preocupa no seguir siendo víctima de la delincuencia, del terrorismo, víctima de la violencia intrafamiliar. Le preocupa vivir en paz y cumplir sus sueños. Porque en Chile la población mayoritaria para poder ejercer el sufragio es mujeres. Es femenino. Las mujeres son mayoría en Chile para poder votar. Y si quisieran elegir a representantes mujeres, podrían hacerlo. No se lo impongan por paridad de salida. Porque eso no es una propuesta de la mujer. Gonzalo, me parece que es una audacia superior decir que esta constitución que se está redactando sería la constitución de la ciudadanía cuando este proceso nadie lo pidió. Partamos desde esa base. Nadie pidió este proceso. Punto uno. Y este sí es el proceso constitucional donde se quiere dejar libre a los criminales de Punta Peuco, donde se quiere eliminar una de las formas más importantes de recaudación de los municipios que viven hoy día a través del impuesto territorial. Diputado, si usted no hubiese querido entre los municipios, hubiera rechazado. A ver, chica, 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 no, 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 no. Yo estoy acostumbrada en el Parlamento a que todos podamos dialogar y establecer nuestras opiniones, pero no a las ferias. Entonces, patirando tomate y lechuga, creo que también subámosle un poco el nivel a la política que es lo que espera la gente, que le subamos un poco el nivel. Ya, que termine Camila. ¿Qué tiene que ver estas cuestiones con mejorarle? Yo quiero hablarle a la gente que no le interesa acá, que acá hay un panel dividido en dos, que esté la oposición oficialismo, que la derecha y que la izquierda. ¿Cómo se están mejorando las pensiones en nuestro país? ¿Cómo estamos mejorando la salud, eliminando las filas que existen hoy día en los hospitales, la educación? ¿Por qué sí es la constitución de CAST? Y el Consejo Constitucional se transformó en la arena de la campaña presidencial. Eso es evidente. Y que hay unas primarias, Giovanni, es evidente. Por algo la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, decidió marcar una diferencia. Se quedó con la cuña diputada. Se quedó con la cuña diputada. Se quedó con la cuña diputada. Y ya desde Chile vamos y vos sabías que la reconocen como su candidata. Así que no neguemos lo que es evidente, pero por sobre todas las cosas, no tratemos de instalar que este montaje constitucional está destinado a mejorar la calidad de vida de los chilenos y los chilenos. Y la mayoría se han dado cuenta. Bueno, montaje constitucional que se aprobó al inicio. Montaje constitucional que se aprobó en el Congreso. Montaje constitucional que se aprobó en el Congreso. Yo no te he contado. Porque el acuerdo es... Perfecto. Que bueno que haya votado contra. Pero esto lo hizo la clase política. Y el reclamo de la ciudadanía es que no se le preguntó a la gente. ¿Suele del PDG? Sí, yo soy del PDG. Que me llama la atención cómo acá la representante del PDG lo único que hace es defender el programa y la política de republicanos. Como que se olvidaron de la crítica que tenían al proceso original. No, yo no estoy defendiendo a republicanos. Están poco a poco desapareciendo. Como siempre ha pasado con la derecha de la extrema derecha. No, no. Hay un gran error, cariño. Yo quería decir una... Que hable a uno, Tótero, por favor. Sí, no. Yo coincido. O sea, la audacia de la UDI para decir que esté el proceso de la ciudadanía, por favor. Y yo creo que además caen en una miopía enorme, una torpeza política muy grande, porque creen que la discusión de fondo que hay detrás del proceso constitucional, que es la discusión sobre pensiones, sobre los sistemas educativos, el sistema de salud, la discusión sobre los 30 años, toda esa discusión de la desigualdad en Chile, por ponerle algún nombre, se cierra con un decreto. Se cierra por un plebiscito. No se cierra ni con decreto ni con plebiscito. Porque aquí lo que pasa es que, y yo creo que es muy gráfico lo que aparece con Cás está acá, lo que pasa es que Cás está un poco desesperado, está atrapado entre diferentes fuerzas, porque su base social lo presiona a endurecerse, digamos, a no ceder, pero por otro lado están todos los partidos tradicionales metidos en un zapato chino. Desde el PC hasta la UDI, porque firmaron el acuerdo por Chile, y también republicano porque terminó ratificándolo, encabezando el Consejo Constitucional. Porque yo creo que es tan el nivel de crisis que estamos, en la discusión de este proceso constitucional, que ni siquiera se sabe si vamos a llegar al plebiscito el 17 de diciembre. Yo creo que ya hay voces que están discutiendo, bueno, quizás mejor abstenerse en la última votación del Consejo para llegar al plebiscito y hacer nuevamente el ridículo en una elección. Ahora, nosotros desde nuestro sector, lo dijimos desde un principio aquí, no hay negociación válida, ni acuerdo posible, ni nuevas enmiendas, ni nuevos acuerdos que puedan salvar este proceso constitucional, porque desde un origen es un proceso antidemocrático, un proceso que no se le preguntó a la gente, un proceso que además se inició con una comisión experta condesignado a dedo, y además es muy evidente cómo los partidos tradicionales, desde el PS a la UDI, buscan desesperado alguna fórmula, tratan de poner todas sus fichas en la comisión experta, y yo creo que además eso es algo lamentable. El gobierno y el Partido Comunista parecen ser los principales defensores de la comisión experta, como si su programa constitucional se transformara a la comisión experta. No, me creo que le responde a usted, pero yo quiero responderle a Dauno, porque esto de que, de verdad que, tratemos de cuidar el lenguaje. ¿Cómo va a ser antidemocrático un proceso que se discutió largamente, que después se pasó al Congreso? Los representantes, ¿te gusta o no te gusta la institucionalidad del país? Existe. Y existe una constitución que dice que los parlamentarios representan a la sociedad. Han sido electos. Entonces, ¿cómo va a ser un proceso antidemocrático? Es antidemocrático el que se hizo, se hizo en el... Designados, que son más bien operadores políticos, representantes de los partidos políticos, que redactaron una base constitucional y los partidos... Bueno, y eso me parece antidemocrático, obviamente, tengo todo el derecho a criticar esta democracia. Yo estoy de acuerdo con él. Y, 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 fijaros, no se borde como la policía. Logre lo imposible, la Elisa está de acuerdo con él. No, hay cosas, hay cosas que son de sentido común y que no tienen color político. El zapato chino no es de republicano, inclusive no es ni siquiera de la derecha. El zapato chino es del oficialismo y del Partido Comunista. Porque si esta se rechaza, se quedan con la constitución de Pinochet, según ustedes. Según ustedes. Por lo tanto, el conflicto... Para seguir buscando la forma de transformarla, pero evidentemente... Y te habla a ti con todo respeto. Y yo sí concuerdo contigo. Este tema político, ¿sabes qué hace? Cansa a la gente. Porque la gente, en Chile, es sumamente responsable, se levanta todos los días a trabajar, cree en el esfuerzo, hace todos sus esfuerzos para que estén todos involucrados y siendo víctimas de una clase política que lo único que quiere hacer entre cuatro paredes con 36 firmantes, porque esos fueron los que generaron el acuerdo único, cocina política macabra, es pasarse por el aro la soberanía de la nación. Y ahí... Mira, yo le voy a contestar a Lely, porque... La verdad es que, de verdad, que cuando se cae en un simplismo y en una cosa creyendo que la gente realmente no entiende, me molesta. La gente entiende. Me molesta. ¿Cómo le está diciendo tanta la gente? Bueno, déjame hablar. Dios santo. Zapallo, zapallo, viniendo, casera, zapallo. Múteame a Lely. Múteame a Lely. Quentinita, no puede decir que la gente no entiende. Dios santo. Múteame a Lely, por favor. Por favor, Paulina. Mira, uno puede tener opiniones distintas, pero no mentir. ¿Ya? Este proceso se hizo en el Congreso. Se presentó una reforma constitucional. Entonces, aquí no lo firmaron 30 personas, ni 4 gallos, ni la cocina. Todo eso es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Aquí tú estás mintiendo, mintiéndole a la gente, porque le estás diciendo que es puro una reforma constitucional. ¿Te gusta o no te gusta? Y tú, además, estás basureando la clase política. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, querida. Haciendo política. Cristinita, mire, como usted me dijo muchas veces. Cristinita, porque te he dicho todas las veces, Elisa, de ahora en adelante. Pero gracias, porque es un piro. No me interrumpas. No me interrumpas. Espera un poquito, está terminando de hablar. No me interrumpas, por favor. Entonces, aquí hay un acuerdo que se hizo en el Congreso. Se hizo una reforma constitucional. Se formaron 12 bases en ese acuerdo. 12 bases que le dieron un alineamiento a lo que iba a ser la reforma constitucional. Y en eso participó el Partido Comunista. Los únicos que no participaron fueron los republicanos. Y el PDG. El PDG participó. No, no, nos dejaron fuera, querida. Nos dejaron fuera. No, no, no. En los bordes no. En los bordes no. En los bordes no. En los bordes no. Y ahí estuvo el Partido Comunista. Entonces, cuando aquí vienen a decir que hay gente que es antidemocrática, yo quiero decirles que los primeros que se paran de la mesa no son los comunistas, son los republicanos, son el partido de la gente que cuando no les gusta se salen y vienen con el populismo barato que está usando Elizabeth. Cámara 2. Cámara 2. No, espérate. Dos segundos. Cámara 2. Veamos las noticias. Me cambiaron la historia de Chile en dos segundos. Yo misma trabajé en una mesa bilateral donde hablamos con un montón de expertos en relación a la modificación del artículo 142. Creo que eso la señora senadora Paulina Odanovic no lo conoce. Tampoco conoce el acta de acuerdo de 36 firmas donde incluso firma un representante de amarillo que tampoco lo reconoce y en base a ese acuerdo que el secretario actual, Elizalde, presentó afuera de la moneda para que esa fuera presentada ante el Congreso y se generara una modificación, una reforma. Eso pasó de la historia en esta parte. Diputados, su palabra. A ti te parece mal que haya acuerdos, te parece mal que las fuerzas políticas cocina política la gente no quiere. Nosotros dijimos desde el primer minuto pregúntele a la gente. Plebiscito de entrada artículo 5 de la Constitución Política de la República. A la gente se le pregunta en las elecciones y en las elecciones se eligen representantes. Para tomar, usted es abogada, para tomar decisiones soberanas, sobre todo con la modificación de la Constitución, el artículo 5 establece que cualquier cosa que usted quiera hacer de esa naturaleza y tan grande tiene que preguntarle a la soberanía. Es decir, tiene que hacer como que no el artículo 5 y el artículo 7. no le mienta a la gente. Elizabeth tiene una crítica muy dura que yo para te comparto. De verdad me voy si me vuelve a tratar mal esta mujer. Lo dije yo. No, estoy tratando mal. Me estás diciendo Cristinita. Me acabas de decir Mónica. No. Me acabas de decir Mónica. ¿Cómo? Si me acabas de decir Mónica. Yo estoy diciendo que Mónica me dijo. Se pone a gritar caeteado. Miente. Está comunicado. Está comunicado. No, por favor. De verdad que no se puede conversar. Muchacha, a ver, ya.